Música Gracias al video pasado donde hablé un poco de la novela de Troopers, el día de hoy vengo a hacer un pequeño resumen de la trama del libro. Este resumen no se compara a la experiencia de leerlo por ti mismo, pero sé que algunos no tienen tiempo de leer las novelas, o simplemente les da flojera hacerlo, pero para eso estoy yo. Voy a omitir varios puntos y nos centraremos en lo importante y en por lo que seguramente estás aquí, que es el virus y por qué se hacen zombies. Como este video es basado totalmente en la novela, intentaré dejar la mayor cantidad de contenido visual posible. Nuestra historia comienza en una nave imperial de prisioneros llamada La Purga. Dicha nave lleva a la peor escoria de la galaxia hacia una prisión ubicada en los límites del espacio conocido. Pero todo comienza a ponerse interesante cuando la nave pierde el poder de los motores, por una razón inexplicable. Afortunadamente se encuentran cerca de un destructor estelar, pero la noticia dejaría de ser buena cuando se dan cuenta que está prácticamente abandonado. Por esto mismo mandan a dos equipos a investigar qué es lo que pasó, y ahí es cuando se contaminan de un virus que se encontraba en un laboratorio dentro de este crucero. Tras que uno de los equipos regrese, toda la purga es contaminada en menos de 24 horas, acabando con la vida de todos los imperiales y presos, excepto por unos cuantos que al parecer tienen inmunidad ante este virus. Entre los cuales está la doctora de la nave llamada Zahara Cody, quien gracias a su droide 2-1B logra crear un antídoto base a su sangre para evitar el contagio. Sin embargo, ya sería demasiado tarde, más del 90% de los enfermos ya habrían muerto. Pero uno de ellos había logrado ir en una cápsula de escape, él era el capitán del equipo de exploración llamado Jared Sartoris. La doctora Zahara decide investigar dónde hay más supervivientes, y es así como llega a las celdas de alta seguridad, las cuales están excluidas de todo el resto de la nave, y por lo tanto, los dos prisioneros más peligrosos siguen con vida. Cuando la doctora abre las puertas, nos damos cuenta que estos dos son un Wookie y un coreliano llamado Han Solo. La doctora les da las noticias, y a regañadientes, logra inyectarles el antídoto. De esta manera salva la vida de Chewbacca, quien estaba a punto de infectarse, demostrando que algunas especies son más sensibles al virus que otras. Es en este punto donde todo se complica, ya que la mayoría de los cadáveres que rodeaban los pasillos han desaparecido, y la doctora no tiene ni idea de qué está pasando, y si esto no fuera poco, Han descubre que el destructor imperial tiene activo el rayo tractor, impidiendo su escape. Zahara y sus nuevos compañeros aventuran en el destructor con misión de desactivar el rayo, para esto tendrían la ayuda de otros supervivientes que también son inmunes, los jóvenes Trigo y Kale Longo, quienes cumplían una condena en la nave. Para este punto de la historia todos los cadáveres se han reunido, y organizado un ataque en contra de los vivos, cosa que los lleva deprisa por las entrañas del oscuro destructor, gracias al pasillo con el que estaba acoplado con la purga. La misión de Han y Chewbacca es llegar al puesto de mando y desactivar el rayo tractor, y Zahara se encargará de investigar al respecto de las actividades de estos imperiales. Tras una larga travesía llena de muertos vivientes, nos enteramos que Sartoris, el que escapó en la cápsula de escape anteriormente, terminó en el hangar del destructor debido al rayo tractor, y ahora perseguido por los muertos vivientes, hace contacto con unos imperiales que se esconden dentro de una lanzadera imperial. Sartoris descubre que han practicado el calimalismo durante el tiempo que llevaban a la deriva para sobrevivir, y le dicen que los muertos vivientes no solo se han hecho más violentos, sino que además de todo, aprenden y logran hacer bandos. Cuando la lanzadera se sacude inesperadamente, Sartoris se salva de una muerte horrenda, pero descubre que los zombies ya están abordando naves solo para disparar hacia la lanzadera y sacar a sus presas. Sartoris logra correr entre todo el caos, arrojando a los demás imperiales como distracción, y le dice a un joven oficial que si quiere vivir, tendrán que unir fuerzas. Mientras tanto, la doctora Sahara hace un gran descubrimiento, gracias a la muerte de Kay Longo en manos de los zombies, y se da cuenta que el virus es una especie de masa gris que recorre el sistema sanguíneo infectando todo. Al llegar a los laboratorios también nota que el imperio tiene cuerpos con los que experimentaron hasta que se salió todo de control, y contaminó toda la nave. Uno de estos cuerpos que encuentra Sahara aún está con vida, y él logra darle un mensaje escrito con una jeringa en el suelo, tallando el nombre de Black Wing. Sahara se dirige a los centros de información principal, y gracias a sus pases imperiales de doctor, logra acceder al proyecto secreto, y descubre que Black Wing es un virus creado bajo órdenes directas de Darth Vader, y lo que dice la terminal es lo siguiente, Proyecto Imperial de Armas Biológicas Nº 17, Diseminación de Virus Galáctico y Algoritmo de Distribución. Así es como nota que Black Wing fue probado con sus propios hombres, y su plan era contaminar mundos enteros para destruir toda civilización. Además, algunos de los muertos vivientes estaban siguiendo un extraño comportamiento, querían dejar el destructor atrás abordando casas estelares. En resumen, al final Han y Chewbacca se reencuentran con la doctora tras apagar el rayo tractor. Sartor y Seth es mordido por un zombie y decide sacrificarse por ellos. Así, logran llegar a la lanzadera imperial, notando que todos aquellos muertos vivientes que salieron en naves, ahora se encuentran a la deriva, denotando que el virus solo puede vivir si se encuentra cerca de la fuente, es decir, el laboratorio de donde salió la primer carga. Así es como termina la novela, con un crucero lleno de un virus muy peligroso cerca de las regiones desconocidas de la galaxia. Me pareció una idea bastante buena que estos zombies buscaban un objetivo base a su experimentación, el cual es lograr la supervivencia de este virus. Además que durante toda la novela, nos mencionan que estos producían algunos ruidos muy horrendos para comunicarse entre sí. Al final, Han y Chewbacca se van en busca del halcón milenario y la doctora Sahara se queda con el pequeño Trigg en el planeta Chandrila, lejos del imperio y sus experimentos biológicos. Por si tenían dudas, la doctora no tuvo represiales contra Han Solo ni Chewbacca, porque bueno, la ayudaron a escapar. Espero que este resumen les haya gustado. De igual manera les recomiendo leerla porque está llena de momentos de suspenso y gore que no pude reflejar por centrarme en la trama. No se olviden de dejar su like y sus comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!